Bueno, resulta muy lamentable esta suerte de competencia en la que está el ministro de Educación entregando cifras engañosas, pareciera ser, respecto al retorno a clase pareciera ser que tiene como una meta que le ha puesto su jefe y él ahí está desesperado, ansioso por cumplir con la meta que le pone su jefe y entrega cifras engañosas, dice que el 90% de las comunas de la región metropolitana han solicitado volver a clases, pero son muy pocos colegios en cada comuna y la mayoría de ellos son jardines infantiles, en realidad jardines infantiles privados entonces yo pediría al ministro que no entre en esa competencia no tiene ningún sentido esa competencia, él ansioso por forzar, por aparentar una situación que no existe es engañosa la cifra que da del 90% de comunas de la región metropolitana porque lo que importa es el número total de colegios y lo real es que 1.400 y algo colegios que han solicitado reabrir, reaperturar el funcionamiento corresponden a menos del 10%, aproximadamente al 8% del total de los establecimientos del país esa es la cifra real señor ministro, pero ahora no tiene sentido una competencia de si abren más colegios o menos colegios, nosotros no estamos en esa y las comunidades escolares no estamos en esa lo que a nosotros nos interesa es que haya un retorno cuando estén las condiciones de seguridad cuando estén las condiciones que garanticen a las familias que no hay riesgo de contagio eso es lo que importa ministro, no que usted tenga que rendirle cuenta a su jefe que lo está forzando a como dé lugar a que tengamos que retornar a clase aunque no estén las condiciones y la gente no se sienta segura hay que respetar a las comunidades escolares por algo menos del 10% le ha solicitado el retorno a clases presenciales es decir, el 90% de los colegios de Chile no sienten que estén las condiciones de seguridad las condiciones sanitarias para un retorno seguro eso es lo que importa ministro sentémonos en una mesa, le quiero reiterar por enésima vez nuestra propuesta sentarnos en una mesa con los representantes de las comunidades escolares no una mesa amañada por ustedes, solo con amigos de ustedes una mesa donde estemos todos los representantes de las comunidades escolares profesoras y profesores, estudiantes, padres y apoderados madres, asistentes de la educación, sostenedores los que realmente formamos parte de las comunidades escolares lo invito a una mesa en donde podamos ahí conversar cuáles son esas condiciones de seguridad esta competencia sin sentido esta competencia absurda de cuántos colegios vuelven cada semana manipulando las cifras entregando cifras engañosas como decir que el 90% de las comunas de la región metropolitana han vuelto que es engañoso lo que importa es cuántos colegios vuelven y lo real, lo concreto es que de los 16.000 establecimientos que hay en Chile entre educación inicial y educación escolar menos del 10% le ha solicitado volver a clases y acerca del 5%, menos del 5% se le ha autorizado para el retorno a clases esas son las cifras reales ministro no entregue cifras engañosas